Para mi gente viene Tocache, con cariño esta canción, para todos ustedes, para que lo gocen, para que lo bailen, Juan José, para Efren, para Mave, la familia Sánchez, la gente que nos visita Y la pambita hacia arriba, quiero ver las manos arriba, Tocache, esto es para ti cariño, para la familia Cero, para Pati Y estoy, llegando a mi pueblo, y haciendo sudor, a tierra mojada, mojada de lluvia, mezclada con sol, con calles amor Y estoy, divisando a su pueblo, ya veo sus casas, su malejo, su puente Y tengo que trabajar, por algo mejor, Tocache, es amor Ya te conoces, como te quieres Abrígate rico, para tu monestero, a mi pobre aromero, Tocache, es amor Tocache, es amor Tocache, es amor Tocache, es para ti Por fin, por fin Llevo el cambio, llego el cambio Yo soy, llegando a mi pueblo, y siento sudor, a tierra mojada, mojada de lluvia, mezclada de lluvia, granja Nada con sol, tocar ese amor Estoy divisando su muerte Y ameo su gente Si maldito su gente En que trabaja por algo mejor Tocar ese amor Ya te conoces Todos te quieren A briga el sangrito Al bolestero Al pobre obrero Tocar ese amor Tocar ese amor Tocar ese amor